La fama de Zona Maco llegó hasta Londres, por lo que la Galería Malat decidió aventurarse y venir a México. Aquí en Zona Maco, por esta nuestra es la primera vez que vivimos aquí, Jean David Malat es la Galería de Londres. Tenemos artistas nuevas propuestas. Están artistas que están muy jóvenes, pero que tomaron mucho éxito en Europa. Aquí no recibieron mucho, mucho bien. Por ejemplo, Zurmur Toglu es un artista turco y todo el mundo que llega en el bus me pregunta de él.